Hola amigas, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video de recorrido Estamos llegando a Plaza La Cúspide que se encuentra en Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México Y ahora amigas, quiero mostrarles algunas novedades que estuve encontrando tanto en Prichos como en Walmart Y bueno, pues comenzamos con Prichos, ya sabemos que está llegando la nueva colección de Strawberry Que por cierto son cositas super padres, hay para todo amigas, para la cocina, para las mascotas Para nosotros, como para cuidado personal Y vamos a ver que es todo lo que está llegando Por aquí vemos estos relajantes para ojos en forma de fresita También para la cocina está esta tablita en forma de fresa que dice Strawberry, el nombre de la colección También por acá están estos moldes en forma de fresita Están super bien, vienen para sacar como 6 piezas Y algo que me encantó amigas fue ese cortador para fresas También por acá está este letrero que miren que bonito está Siempre en la parte de atrás de los artículos viene el ejemplo de como lo pudiéramos estar utilizando Miren también esas cucharitas para bebé Difusor de té, este es de silicón y se usa así Y este artículo también me gustó mucho, es una compresa Pero miren la tapa viene como en forma de conejito Y viene así transparente para ponerle ya sea frío o caliente Y poder utilizarla de esa forma También por acá está esta fresita decorativa Por si vas a hacer algún evento con esta temática Pues aquí Prichos nos está facilitando la decoración Y para la cocina miren esta esponja para los trastes en forma de fresita está super bonita Y también para los pequeños están estos contenedores para poder llevar snacks o bien leche en polvo Vemos algunas cositas de papelería como este set de notas Que a simple vista se ven super lindas Desconozco como es que vengan por dentro Venían, bueno estaban cerradas todas estas notitas Y miren esta cinta decorativa que bonita está A simple vista parecería como un corrector Pero no, son una cinta decorativa Viene con muchas fresitas, super bonita Y aquí está este pop socket para poder tomar el teléfono con mayor facilidad También la mini perforadora en forma de fresa Y estos otros moldes que aquí intenté como enseñarles lo mejor que pude amigas Pero por el reflejo de la bolsita no se alcanzaban a distinguir bien todos los diseñitos que trae aquí para hacer Pues moldecitos pero en pocas palabras eran fresitas y hojas Otro artículo que me gustó mucho fue este colgante que aparenta ser una paleta Miren que bonito está, este sí fue una novedad para mí Y para relajarnos, para sacar ese estrés Miren esta cosita como para estarla apachurrando muy suavecita Es como de goma y rellena de bolitas de hidrogel Y también miren para la cocina está este descorazonador para las manzanas Y está este otro cortador de frutas para hacer diferentes figuras O sacar bolitas de melón, de sandía o de lo que tú quieras Este contenedor de fresa está súper bonito Hay varios contenedores amigas pero yo no había visto para la fresa Y también están estos colgantes, estos aretitos que miren que lindos Y estas cajitas tienen el tamaño perfecto como para llevar toallas sanitarias O bien si tú gustas del tabaco pudieras guardar también algunos cigarrillos Y usarla de cigarrera está bastante linda Y miren también están estas libretitas que yo sé que van a llegar más modelos Pero aquí en la cúspide son los únicos que encontré Y más adelante les muestro otro Por aquí les enseño a grandes rasgos como es que está toda la mercancía aquí Y es todo lo que ya les acabo de mostrar cosita por cosita También está este portarretrato bien bonito Que yo no le quitaría la hoja de fondo Más bien le pondría una fotografía más pequeña Para que luzcan las fresitas del fondo Y miren aquí están las cucharitas que tienen Las herramientas para cortar las frutas Y bueno por aquí abajito están estos stickers Que no recuerdo bien si sí se los mostré la vez pasada Y está esta palita que aquí viene con este colgante Que es un perrito Yo supongo que es como para las mascotas Pero pues ya sabemos que lo podemos utilizar En lo que más nos funcione Y miren aquí está abajo la otra libretita que les comento Está bien bonita Me gusta que traiga ese como resorte Para poder cerrarla y que no se nos maltrate Si la echamos en la bolsa Y está esta otra más pequeñita Que viene con un bolígrafo Y la libretita es en forma de fresa Está súper hermosa Ahora amigas vamos a entrar a Walmart Y en los pasillos a lo lejos vi estas hermosuras Miren qué bonitos cojines decorativos Estos por ejemplo están en $399 Y estos que vemos de este lado Tienen un costo de $229 Y se me hacen perfectos para el otoño Qué hermoso diseño Qué bonito color Y qué material tan de buena calidad Miren este otro de por acá Que aparenta ser como gamusa También en $229 pesos Y miren qué bonito Me acerco aquí para que puedan ver un poquito mejor Los detalles hay en diferentes tonalidades De café y beige Y también está este otro modelo Que es un color como más hueso Pero viene con este diseño de rayas Que se me hace súper bonito Miren aquí por $229 pesos Y por acá les enseño otros que también me gustaron Pero creo que mi favorito de todos Fue este que les muestro aquí Es de una tela bastante fresca Y bueno lo que viene ahí como de borriguito Es muy suavecito Está en un precio de $399 pesos Y viene con esos pomponcitos en las cuatro esquinas Miren qué bonito diseño Ahora amigas me encontré con que Ya está todo para este próximo 10 de mayo Vamos a poder encontrar en esta sección Muchos artículos para regalar a mamá Dependiendo de los gustos de cada quien Hay desde chocolates Muebles, electrodomésticos, tazas Y alguno que otro detalle Vamos a ver cosa por cosa Por aquí les muestro estos Que son como unos asientos En este caso Ese es como un baúl también Por aquí están los electrodomésticos Y por aquí en los anaqueles Todavía hay muchísimas cosas de prichos Y que ya les mostré en recorridos anteriores Aquí me voy a enfocar más que nada En las cosas de novedad Que yo no les he mostrado aquí en el canal Porque no habían llegado a esta sucursal O más bien porque todavía no las sacaban Y miren qué bonita cremera Está hermosa de 530 mililitros Y amigas también si no les comento El precio de algún artículo Les pido una gran disculpa Pero es que no siempre etiquetan Todos los artículos Por ahí les quería de ver En el recorrido pasado El precio del espejo dorado Pero en este video se los voy a decir Aquí lo que estamos viendo Son diferentes modelos de tazas Diferentes capacidades Esta por ejemplo es de 360 mililitros Tiene un costo de 99 pesos Y miren qué bonita combinación de colores También están estas otras tazas más divertidas También por 99 pesos El tamaño de estas tazas es grande Miren ahí dice que es de 390 mililitros Y viene con una asa de figura 3D Como pueden ver en la pantalla Vienen con una zapatilla Esta por ejemplo en color rosa También con esta secadora Que miren qué bonito Y qué buena idea Tuvo la persona Que hizo este diseño de taza Se ve súper bonita Muy original Sigue estando esta taza Que me encanta Y por acá Esta taza con tapa Que se siente de excelente calidad Amigas El precio es 99 pesos Es una taza Que creo que puede aguantar perfectamente Y en el frío y el calor Y mantenerse así por un buen rato También están estos termos De Dog Mom Y Cat Mom Estos están en rosa Y en lila Tienen un costo de 169 pesos En el recorrido anterior Habíamos visto estos contenedores Con tapa de bambú Pero no los habíamos podido apreciar Muy bien Porque estaban en la parte de arriba Ahora ya los acomodaron abajo Son recipientes de diferentes capacidades De vidrio Y amigas Todos tienen el mismo precio 35 pesos Así es que si tú estás buscando Algo así para tu cocina Para reorganizar tus especias O también el refri Estas son unas excelentes opciones Y también Miren qué hermosa tablita Para servirme encontré Esta cuesta 199 pesos Es de cerámica Y el diseño me encantó Miren qué bonito es Viene con este estilo de rayitas También la agarradera Viene en color beige Está muy bonita Para montar una mesa Para hacer una tabla De quesos De postres Para poner algo rico Encima se vería precioso Y miren esta taza Qué bonita está Me encantó El diseño Y los colores Que estuvieron utilizando Súper neutros Y el tamaño Es perfecto Tiene un costo De 99 pesos Y también La pueden encontrar En este tono De gris Que es un gris Bastante bajito Y muy bonito Y por acá Están los tazones Que habíamos visto La vez pasada Y de novedad Aquí me encontré Con estos Como canastos Cestas De Que aparentan Ser material Natural Tejido Pero no amigas El material Tejido Es plástico Pero se ve Muy bonita Las agarraderas Si son de madera Y está En dos diseños Diferentes Ese redondo Que les acabo De mostrar Y este Más Como ovalado Pero ambos Están súper Bonitos Para guardar O colocar Cualquier cosa Decoración Frutero Para lo que lo quieras Están Muy Muy bonitos Y también Algo de novedad Fueron Estos sets Que les muestro A continuación Este es un set De dos Dos bowls Que vienen Con la base De bambú Y también Está este set Que viene Con tres bowls Con su base En diferentes Combinaciones De tonos Neutros Y aquí Les muestro Que todavía Pueden encontrar Platos De este diseño Tan bonito Que salió Con espigas Y estos tazones Que miren También están Bien padres Me gusta muchísimo Este tono De gris Están en 79 pesos Cada uno Y este también Lo van a poder Encontrar En este Que es como Un tono Palo de rosa Por dentro Un beige Por fuera Y que viene Con el diseño De espigas Y también Para quienes Disfrutan De tomar Té O café Miren Que hermosa Está Esta tetera La pueden Encontrar En estos Dos colores Diferentes Es de Tres Litros Su capacidad Y el diseño Y el diseño Díganme Si no Está precioso Esta combinación De simulación De madera Con el rosa Bastante bajito Me encantan Todos los detalles Que tiene Esta tetera Vale muchísimo La pena Por 299 pesos También Siguen Habiendo Organizadores Ya sea Para maquillaje Para accesorios Como es El caso De este Organizador Acrílico Que es Súper Útil Para los Aretes Está en 149 pesos También Está este Otro Que es Muy bueno Para guardar Los Lentes Para sol Estas Cajoneras Que también Nos pueden Ser muy Útiles Para la Joyería Y También Aquí Ya les Enseño El precio Del espejo Dorado Miren Es de 999 pesos Es un espejo Súper bonito Amigas Es algo Diferente A lo que Hemos Estado Viendo Aquí En Walmart Y Me gusta Que Walmart Está Trayendo Muchísimas Novedades Para Decorar Nuestros Hogares Ahora Les muestro Estas velas Que en el Recorrido Anterior Se las Había Mostrado En Beige Que Igual Les comenté Que me Compré Una En Beige Porque Me Gusto Muchísimo Ahora Están Estas En Rosa Y Como Ese Gris El Costo De Cada Una Es de 149 Pesos Y Recuerdan Que Les había Hecho Un Video De Decoraciones De Walmart Bueno Pues Resulta Que Esas Decoraciones Forman Parte De La Colección De El 10 De Mayo Y Estos Jarroncitos Ya Los Habíamos Visto Anteriormente Al Igual Que Estas Velas Con Inicial Estos Portarretratos En Diferentes Tamaños Y Modelos Y Bueno Amigas Pues De Este Lado Siguen Habiendo Más Cositas De Prichos Para Poder Complementar Nuestro Regalo Para Este Próximo 10 De Mayo Así Que Pues Amigas Si Siguen Llegando Novedades Ya Saben Que Yo Corro A Mostrarles Las Novedades Que Yo Encuentre Aquí En Mis Sucursales Por Si Es Que Alguien Está Cerca O Bien Si Quieren Irlo A Buscar A Su Sucursal Pues Lo Puedan Encontrar Con Mayor Rapidez Y Que Creen Que Me Encontré Algunos Artículos Que Pueden Ser Súper Útiles Ya Sea Para Un Exactamente Para Que Lo Disfrute Nuestra Mamá O La Persona A La Que Se Lo Vayamos A Regalar Yo En Lo Personal En 10 De Mayo No Regalaría Pues Una Estufa O Sartenes Porque Siento Que Eso Es Como Darle Más Trabajo A Nuestras Madres A Nuestras Abuelas Tías Etcétera Yo Creo Que Este 10 De Mayo Es Para Dar Algo Que Esa Para Sentirse Mejor Consigo Misma Entonces Creo Que Esta Área De Regalos Es Mi Favorita Además De La De Las Tazas Y Miren Por Ejemplo Aquí Les Muestro Esta Bolsita Que Viene Con Artículos Como Para Un Spa Para Darse Un Día De Relajación Además Que La Bolsita Súper Útil También Miren Estos Shampoos Con Fragancia De Chupa Chups De Esa Mis Favoritos Encontré Estas Fragancias De Emily En París Por 289 Pesos Son Dos Aromas Diferentes Amigos Esa Serie Me Encantó Y Estoy Muy Contenta Porque Ya Va A Salir La Nueva Temporada Y Bueno Pues De Este Lado Están Los Electrodomésticos Que Les Digo Que Para Mi Gusto Como Que No Serían Como Que Un Regalo A Menos Que Nuestra Mamá Y Bueno Pues Ya Esto Depende De Cada Quien Verdad Y De Su Bolsillo Y De Lo Que Está Acostumbrado A Recibir Su Mami El 10 De Mayo Pero Bueno Amigas Pues Yo Aquí Me Despido Espero Que Este Video Les Haya Gustado Que Les Haya Entretenido Si Fue Así Ya Saben Que Me Pueden Regalar Un Like Si Están De Paso Por Este Canal Para Que Por Allá Nos Compartan Sus Compras Su Gusto En Decoración Y Lo Que Sea Que Se Van A Regalar O Que Le Van A Regalar A Su Mami Para Darnos Ideas Entre Todos También Te Vide B 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 CC por Antarctica Films Argentina